Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos, la colección completa de los programas de gerencia para todos está ahí, de modo que pueden compartir esto en sus redes sociales. Miren, hoy vamos a conversar sobre la importancia de planificar y van a ver que dar resultados, con un ejemplo que ya es un clásico en la gerencia, para que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas y ser más felices. Ahora, ¿por qué planificar? ¿Para qué planificar? Mucha gente dice, no, como vaya viniendo, vamos viendo. Y no, no, miren, no es exactamente así. Comienza hoy mismo a escribir la historia de tu éxito, de tu vida. Si deseas que las cosas sucedan, mientras más pronto aprendas a planificar, más pronto van a suceder. Y esto se aplica en todos los ámbitos de la vida, en la gerencia, en el comercio, en el deporte, en la política. Por eso, las personas que tienen espíritu emprendedor, que quieren echar para adelante, siempre buscan el cambio, responden al cambio y lo utilizan como una oportunidad. Hay que saber reconocer las oportunidades, aún en las condiciones más adversas. Por eso, quiero que observemos el siguiente ejemplo. Vamos a ver una fotografía. Y yo quiero que ustedes me digan, ¿qué empresa comenzó en esa casa, en ese humilde garaje? Con las condiciones más adversas, luchando con gigantes, pero con una idea innovadora. Piensen por un momento, ¿qué empresa estuvo ahí? Fíjense, en 1976, desde ese garaje, dos estudiantes, uno de ellos no tan buen estudiante, uno con una gran idea y otro que dominaba la técnica, el señor Stephen Wozniak, dominaba el tema de los circuitos. Y el señor Steve Jobs, que por cierto, el nombre le queda muy bien, porque no sé cómo hubiese sido la cosa si se hubiese llamado Steve Vacation, pero Jobs, el nombre estaba trabajando y pensando todo el día, instalaron en ese humilde garaje, en Cupertino, en California, una suerte de emprendimiento bastante volado, podríamos decir. Y entonces Jobs tuvo que vender su Volkswagen, una camioneta Volkswagen, y Wozniak tuvo que vender su calculadora para comenzar el financiamiento y fabricar los primeros 50 circuitos del ordenador Apple I. También él buscó, trabajó con mucho y su equipo, pero también buscó a algunos orientadores, financiistas. Y por eso pudieron llegar hasta un señor que se llama Mike Markula, que lo pueden ver en este momento en esa gráfica, en esa fotografía, que aportó el capital adicional, que vio las posibilidades que estos dos jóvenes hippies tenían esta idea un poco loca, o bastante loca para ese momento. Pero este hombre pensó que podría invertir ahí, se incorpora como socio y llega a ser el presidente de lo que es Apple. Esto fue en 1977, 1978. Y desde ese humilde garaje, comenzaron a fabricar, armar estos circuitos y armar el computador que ahora conocemos. Claro, unas primeras versiones bastante rústicas. En los cuatro años siguientes, la industria del computador personal prospera rápidamente. Y en 1983, Apple ingresa a la lista Fortune 500, que agrupa a las empresas de mayor éxito en los Estados Unidos. Y adicionalmente, se convierte en una de las firmas más importantes en Wall Street, con las más altas calificaciones y valoraciones. Luego, Steve Jobs compra Pixar. Y tuvo un primer éxito en una película extraordinaria para el momento y todavía, que fue Toy Story. Y con muchísimas dificultades, como pueden ver, ha remontado, digamos, todas las secuencias para crear grandes empresas. Steve Jobs también desarrolló la iMac, que fue un impacto global. Después, Apple compra Nest, lo cual le proporciona parte del software que actualmente utilizan todos sus productos. En el 2001, Apple anuncia un producto que también fue extraordinario, el iPod. Es un reproductor de música o de sonidos que realmente revolucionó la industria de la música y también afectó a la industria musical como la conocíamos. Grandes conglomerados de la música se tambalearon, y muchos hasta quebraron, producto de este aparatico que creó Steve Jobs. Y se dedicó realmente a pensar en qué podía necesitar la gente. Él cambió el paradigma. Muchos empresarios buscan qué necesita la gente y se lo dan. Él anticipa que puede necesitar la gente. En el 2003, creó iTunes, por ejemplo, la tienda iTunes Store, vendiendo en ese año algo así como un millón de millones de dólares, lo cual fue impresionante para la industria, como ya hemos dicho. Es importante seguir este ejemplo porque a veces pensamos que esa idea que tenemos ahí agarrando polvo o esa idea que de repente un amigo más volado que nosotros nos da puede ser la fuente de ingresos extraordinarios. El caso de Venezuela en particular nos llama muchísimo la atención a muchísimos colegas que internacionalmente también nos siguen porque es una fuente inagotable de emprendedores. Entonces, ¿qué necesitamos para emprender más y mejor? Bueno, más contactos internacionales, exponer las ideas que tengamos y buscar armar lo que llamamos aquí en Gerencia para Todos el tanque de pensamiento, que es ese conjunto de personas que pueden rodearnos, buscar personas que puedan ayudarnos y que nos potencien. Por eso siempre decimos que una idea sin el tanque de pensamiento, sin esas personas que construyen el equipo desde el punto de vista de finanzas, de contabilidad, por supuesto cumpliendo todas las leyes para que nuestro emprendimiento sea legítimo, es lo que ocasiona que tengamos la fuerza suficiente para derrumbar cualquier obstáculo con emprendimiento y con una economía sana. Esto es Gerencia para Todos. Yo soy Rafael Nieves, les invitamos a continuar sintonizados aquí en VerTV Noticias.